Y Cruz Roja ha organizado una nueva actividad infantil en el Parque de la Fiesta del Árbol para mitigar el calor y para enseñar hábitos saludables. Los niños han aprendido a cómo realizar la reanimación cardiopulmonar con un muñeco y una canción adaptada. Los monitores les han ofrecido consejos para sobrellevar la ola de calor y se han divertido con diversos juegos para refrescarse con las altas temperaturas. Todo acompañado de un almuerzo con fruta para promover y concienciar a los más jóvenes sobre hábitos saludables. Las actividades de Cruz Roja continuarán a lo largo del verano. Es concienciar a la población de la importancia del RCP, que desde pequeñitos ya sepan que hay que avisar al 112, cómo es una maniobra del RCP, que no se asusten ante estos problemas porque ya se han dado casos en los que, gracias a la intervención temprana de un niño, avisar a los servicios de emergencia ayudado a salvar la vida de una persona. Ya desde pequeñitos enseñarles a esto. Y aparte, que ahora con la ola de calor sepan cómo prevenir estas circunstancias, sepan refrescarse y aparte nos lo pasemos todos bien.